En este vídeo te vamos a mostrar cómo utilizar la alfombrilla PixScan para los plotes de corte Cameo y Portrait de Silhouette. Esta alfombrilla está pensada para cortar materiales que no tengan marcas de corte y es muy popular para scrapbooking, pero también lo puedes usar para cortar papeles transfer, vinilo o motivos de tela. E incluso es muy útil para aprovechar material sobrante al que quieras darle alguna forma. Para trabajar con la manta PixScan necesitas un escáner o una cámara digital. En este vídeo te mostraremos cómo hacerlo con una cámara de un móvil, ya que hoy en día casi todos contamos con uno. Para poder utilizar la manta PixScan con tu cámara es necesario calibrarla, excepto para algunos modelos de tablet y móvil que encontrarás en la ficha de producto de nuestra tienda online. ¡Comenzamos! Abre Silhouette Studio en tu ordenador. Es importante que tengas la versión actualizada de este software. En la esquina superior izquierda, pincha el botón con la forma de la manta PixScan. A tu derecha verás dos opciones, Importar desde Fichero e Importar desde Scanner. En este caso importaremos desde Fichero. Así que hacemos clic y aparecerá otro menú donde escogeremos la opción Calibración de la cámara. Pinchamos el botón Mostrar tarjeta de prueba de calibración y escogemos el tamaño de nuestra impresión, en este caso A4. Imprimimos la hoja en la impresora. Toma una foto con el móvil. Hazlo desde un lugar bien iluminado. Los bordes de la hoja no deben verse porque la calibración no se haría correctamente, pero tienes que intentar que la mayoría de los puntos salgan en la foto. Exporta la foto a tu ordenador y vuelve de nuevo a Silhouette Studio. Haz clic en el signo de más justo debajo del botón de calibración y abre la foto que has tomado con el móvil. Si la foto se ha hecho correctamente, el software leerá el dispositivo y este aparecerá en pantalla. Una vez hecha la calibración, coloca el material que quieres cortar sobre la manta PixScan. El material debe ajustarse dentro del rectángulo. Toma una foto con el móvil que acabas de calibrar y hazlo sobre una superficie plana y que salga toda la manta. En este caso no importa que se vean los bordes. Transfiere la imagen a tu ordenador y pincha el botón Importar PixScan desde archivo. Tras unos segundos la imagen se cargará. Con la imagen en tu pantalla es hora de trazar lo que quieres cortar. Pincha el botón Trazar y selecciona la imagen o imágenes que quieres cortar. Traza el contorno. Una vez hecho el trazado, pincha sobre Ajustes de corte y corta de acuerdo al grosor del material. Carga la manta de arrastre PixScan al plotter y envía a cortar. ¡Listo! Ya tenemos nuestras etiquetas cortadas. Como puedes comprobar los cortes son bastante precisos y es muy fácil de usar. Encuentra la alfombrilla y todos los productos de la marca Silhouette en nuestra tienda online en el menú plotters de corte. Danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.